Ya hace un poco más de ocho años, la locomotora presenta daños y deterioro en su estructura. Recordemos que la locomotora es un bien de interés cultural del ámbito nacional. En el año 2021, un juez de Barranca Bermeja ordena su protección y la de los ciudadanos, ya que esta podría representar de cierta manera un riesgo. El 9 de octubre del año 2023, un juez en segunda instancia ordena a la administración de turno tomar medidas urgentes para la protección y conservación del mismo. En estos momentos nos dimos cuenta el estado en que se encuentran los polines donde está asentada la locomotora, el estado de pudrición de los mismos y la alta probabilidad de que la locomotora se venga al suelo y pueda afectar a la comunidad. Adelantando actividades preventivas a la comunidad e invitando a que la denuncia aquí mismo, dando a conocer nuestras diferentes modalidades con el fin de mitigar este delito que es la extorsión y el secuestro. Bueno, nuestra línea gratuita está la línea 165, totalmente gratuita a nivel nacional, caro. Y nuestro teléfono que es acá en Barranca 247, que es 317-896-5476. Del corregimiento de Puerto Servíes, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, en actividades de prevención, control y solicitud de antecedentes, logran la captura de un particular de 33 años por el delito de homicidio. Este hecho se había presentado el pasado 21 de octubre del año 2023 en jurisdicción del municipio de Yotoco, departamento del Valle. Seguimos trabajando por los municipios del departamento de Boyacá. Una vía de 200 metros no aplica para tanto tiempo de ejecución de la obra. La tubería que recibe las aguas, que es de un diámetro de 8 pulgadas, y muchas de las tuberías que están para recibir el agua lluvia, están conectadas con las aguas negras o aguas residuales. Por eso hay malos olores. Se está realizando la conformación y compactación del material en el perfil de la vía. La próxima semana se encuentran iniciando la fundida del pavimento rígido. Rígido.